El Congreso de AECOC reúne cada año a la distribución de gran consumo con sus proveedores. Más de mil profesionales se dan cita este año en Valencia con un lema, nuevo consumidor, nuevas oportunidades. En este importante foro que representa el Congreso AECOC siempre hay empresas de la industria del dulce y del aperitivo. ¿Por qué? El punto de encuentro entre distribución y fabricantes. Es un foro perfecto para aprender de las experiencias de los demás. Viendo qué hacen otras empresas, qué se hace fuera de España y tomando ideas de los ponentes. De qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y otros modelos que nos sirvan de ejemplo y de inspiración. Más cada año cuando sales dices, che te sigue compensando venir a AECOC y a mí desde luego mucho. Mucho y cada año algo con conclusiones interesantes y con contactos fantásticos. Este año especialmente porque es un año en el que estamos todos un poco más ilusionados para salir de esta recesión y empezar a salir de la crisis. Y en el caso de mi empresa en particular, con la puesta en marcha de la nueva fábrica y la gran ilusión que tenemos en un crecimiento importante para los próximos años. En el entorno en el que estamos tan cambiante, pues hay que tomar el pulso al cliente, a los mercados, a los consumidores, qué está pasando en el mundo y bueno, pues el Congreso nos ofrece la posibilidad de estar un poco más al tanto de lo que sucede. Un excelente termómetro del pulso de la industria, de la distribución en España, de las preocupaciones de las empresas y de realmente cuáles deben ser las prioridades para aquellos que trabajamos para ayudarlas. La concentración de gente tanto del mundo de la distribución como del mundo de fabricante en un entorno distendido que te permite hablar de una forma más tranquila, más sencilla, sin esa presión de la oficina, pues es muy interesante y nos acerca. Para mí es muy enriquecedor escuchar a los ponentes. Una relación distendida con todos los proveedores, que es una ocasión única para ello. ¿Y cómo anticiparse y poder preparar el futuro de las empresas y del sector de gran consumo, que realmente es un momento crítico? Especialmente las ponencias de las dos mañanas me han parecido muy interesantes, las experiencias personales de innovadores, las experiencias de empresas de las pymes que vimos ayer, me ha parecido que han aportado una visión muy completa de lo que es el sector del gran consumo y hacia dónde está evolucionando. Nuestra previsión es que se vea positiva a partir del 9 de septiembre de octubre, que es el año 2014. Los indicadores de actividad siguen dando señales contradictorias. Hay algunos que van mejor y hay algunos, sobre todo los que están más vinculados al consumo, que siguen en rojo. Para evitar que haya subida de impuestos del particular del IVA. Porque si eso ocurre, vamos a penalizar de nuevo el consumo y vamos a dejar el escenario de la recuperación. Nosotros no somos tíos de prensa que vendemos los periódicos que otros fanos. Prescribimos al jefe el producto necesario para cada subida. Nosotros somos prescriptores. Es decir, la gente que hoy no trabaja, en los mayores de 45 años, difícilmente volverá a trabajar. Y el consumo privado, aunque representa camino de los dos tercios, donde sería el producto interior bruto, está cayendo. Cuando a alguien que tiene una enfermedad grave no se le dice la verdad, se les tenga miedo. En una mayoría de empresas todavía no existe la conciencia de que Internet ha transformado, de una manera permanente, de una manera que está aquí para seguir a los clientes que hemos conocido antes. En los últimos congresos de la ECO, hemos querido traer casos de compañías que nos demuestran que en este nuevo mundo globalizado sigue habiendo oportunidades y sigue habiendo nichos de mercado colesterol. Tras una interesante presentación de la situación a cargo de Javier Campo, presidente de ECOC, conocimos los aciertos y algún error del proyecto Mercadona, las verdades del profesor Guy de Liébana y su contundente manera de contarlas, la transformación del retail con ejemplos experimentados como el de Kellogg's y hasta la historia de los calzoncillos, que de todo se aprende. George Plassat, CEO de Carrefour, animó al auditorio a cuidar a la clase media, centro de los retos para el gran consumo, porque las oportunidades dentro y fuera de nuestras fronteras, y hubo buenos ejemplos, si se es diferente, existen.